Con notable éxito se inauguró la muestra pictórica del artista Miguel Ángel Aibar denominada Expresionismo Vibracional, la noche del viernes 25 de mayo en el Centro Cultural Cérvulo Gutiérrez de la Municipalidad de Jesús María, Lima. El diario Nuevo Gerald de Miami, el miércoles 9 de abril de 1997, a través de su crítico de arte Alfredo Arango, señala, para el maestro Aibar, triunfador en Francia, Italia, Holanda, Suiza y en el mismo Miami, donde ha tenido éxito en pasadas exposiciones, pintar a su pueblo indígena no es una estrategia política ni social, es una decisión plástica. Las palabras de presentación estuvo a cargo del artista y promotor cultural Romanac Alvarado Cano. En esta ceremonia contamos con la presencia de las siguientes personalidades, la doctora Danila Calle, gerenta de desarrollo humano. Luis González Robles, crítico de arte, dice, Miguel Ángel Aibar consigue por el camino del color, crear su paisaje y sus figuras de una poética irracional, nos revela todo un mundo insólito que encanta, informa y emociona. Javier Rubio, del diario ABC de Madrid, dice, Aibar, pintor populista y directo con fuertes empastes, practica una figuración espontánea con profunda y variada temática. Aibar le está exponiendo después de siete años y lo está haciendo acá en Jesús María, en la Cervo de los Gutiérrez, que para mí y para nosotros tener al maestro es muy gratificante y una gran diferencia que ha tenido con nosotros en aceptar la invitación para que tus obras estén colgadas aquí en la galería. Hablar de Miguel Ángel, yo lo conozco mucho tiempo, desde su primera muestra individual, que tituló Vendedores Ambulantes en el año 78, me parece, en la galería, la asociación de artistas prácticos en aquella época, en la cuadra 7 de la avenida Largo de Miguel Ángel. Bueno, de ahí ya no supe nada de Miguel Ángel, pero él siempre, se puede decir que ha sido muy inquieto y como todo artista, pues, siempre pensando en que nadie profeta en su tierra, logró tener una beca y viajó a Europa, a Francia, especialmente, y ha radicado ahí por más de seis años. Y bueno, él fue visitando todas las galerías, museos, porque también ha estado exponiendo, no solamente en Francia, en algunas galerías, sino también en otras galerías de Europa. Así mismo creo que también ha estado en Estados Unidos, en Miami, también, exponiendo en algunas galerías de Estados Unidos. Y esta noche, pues, lo tenemos acá en carne y hueso, y parece que a todos, en estos momentos, nos encontramos mucho, de sus colegas desde hace, no sé, 30, 20 años, acá han querido ver su última producción de él. Y también, tenemos que agradecer también la presencia, y eso que no se me escapa, que no se me va a olvidar, la presencia de los vecinos de Jesús María. A su propuesta de esta noche, el presionismo vibracional, por lo que es porque su color es vibra, y lo hace, pues, con una herramienta que es, no el pincel, sino la espátula. Y gusta mucho de la materia, ¿no? Le gusta, pues, de marunar, pues, de óleo, y tras óleo, se seca y vuelve a trabajar el lienzo. Bueno, también, por ahí he visto dos obras, que me parece un artista bastante solidario, porque le están dando homenaje a dos artistas que se acaban de ir, creo que van a exponer en una galería, en la galería celestial, me parece, ¿no?, que queda en Tito o en el cielo, sobre todo en el momento que animamos a exponer allá, ¿no? Por si acaso están todos indicados. Sí, lo invito, pues, a, ¿cómo se llama?, a que le diga una palabra, así, para tener este reencuentro, pues, después de muchos años. Gracias. ¡Bravo! Buenas noches a todos, este, me encuentro, en realidad, con, bien motivado y tengo, y con el orgullo de exponer, después de 17 años, volver a las galerías y a la gente interesada del arte, y justamente en el distrito de Jesús María, donde yo vivía antes de partir a Europa. Yo vivía entre Salabero y Cuba y tenía mi taller en Miraflores, en la galería Cosmos. Después de muchos años, regreso, ya con un poco de... bueno, mi pintura ha madurado mucho, con, con gracias a, a, a mi estaría en Europa y la concurrencia a diversos museos y exposiciones, ¿no? Y, y, y quiero que, esta noche, es, eh, brindemos todos con, con un buen pisco que ha venido especialmente de Ica. Y, 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 esto, sigan disfrutando. Muchas gracias. 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 Gracias.